Un mensaje muy especial de parte de Semi Café para todos los productores de café de Santander. Este año tuvimos muchas actividades en el departamento, trabajando con ustedes en todo lo que es cosecha asistida de café, que es un tema que nos preocupa a todos, pero también mirando cómo se están comportando nuestras variedades resistentes allá en el departamento y vemos que ustedes siempre han estado de líderes en la adopción de esas tecnologías y siguen allí. Y eso les va a dar una tranquilidad para la producción de café hacia el futuro. Y quería entonces con eso desearles una feliz Navidad y nos seguiremos viendo el año entrante.